Gracias, que tengas buenas noches. Bueno, los contragolpes al gobierno de Vladimir Putin por la intervención militar a Ucrania continuaron este miércoles. El Banco Mundial anunció la suspensión de los programas de ayuda a Rusia y a Bielorrusia, en tanto el ejército ruso continuó los bombardeos a ciudades ucranianas. Pasamos con Luis Miguel Paniagua, quien está con nosotros aquí en el estudio, dándole seguimiento al conflicto. Buenas noches. Así es, Elianta, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a los amables televidentes. Tal como adelantas, Rusia sigue atacando a Ucrania, pero de igual forma le llueven las sanciones y los contragolpes de parte de organismos internacionales, multilaterales, en este caso un organismo financiero como lo es el Banco Mundial, que ha suspendido una ayuda de 1.520 millones que tenía destinada para Rusia y su aliado más cercano, Bielorrusia. Veamos un gran resumen que hicimos de los acontecimientos más relevantes de este miércoles en el marco del conflicto ruso-ucraniano. Adelante. Solo en Bielorrusia, el organismo crediticio multilateral estaba involucrado en 11 proyectos y para los cuales había destinado 1.150 millones de dólares. En tanto, en Rusia tenía cuatro programas para los cuales había destinado 370 millones. Por otra parte, se calcula que hasta el momento más de 2.000 civiles han muerto desde el comienzo de la invasión a Ucrania. Según Moscú, 498 de sus soldados han caído en batalla. Mientras, el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció este miércoles la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. Así es, y en consonancia con esto, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que va a seguir el contacto con Vladimir Putin en busca de que éste renuncie al uso de las armas, ya que en el día de ayer llamó a poner en alerta las armas nucleares, lo que podría dar indicio de, pues, el inicio de una tercera guerra mundial, que es lo que todos tememos, Elian. Así es, terrible, terrible que esta situación se esté dando y ojalá que todas las negociaciones y todos los acuerdos y todas las conversaciones traigan como final la paz y el cese de este conflicto armado. Eso es lo que todos esperamos. Muy buenas noches. Así es, igual para ti, Luis Miguel, que tengas muy buenas noches. Bueno, en Ucrania...